El siguiente video contiene mas mentadas de lo normal, se recomienda a discreción. Saludos motoristas, el Flamas en un video muy serio. El día de hoy te traigo un video que definitivamente no es clickbait, no es jalada, no es exageración, no es para llamar la atención, traer suscriptores, realmente estoy hablando de un peligro mortal en las calles, una amenaza para nosotros los motociclistas que ha estado aumentando en los últimos años y si no se hace nada se va a poner bien culero. Si hay un video que me gustaría que compartieras es este, porque de veras es super importante para nosotros. Esto no es nada nuevo, obviamente ya tiene rato gestándose y ha estado aumentando y aumentando y aumentando. Hace dos años yo también andaba en esto del Uber y buscando un domicilio me dio un chingadazo con un cable, este no era de telefonía, era un cable grueso, no sé de qué chingado sería, pero si me sacó un sustazo porque pegó en la mica del casco y adentro se oyó como un balazo, aparte de pues el fregazo que se sintió, si te destantea, si te saca de onda, pero en ese caso la saqué fácil, fácil y barata. Pero no a todos les va bien, hace días me pasaron una fotografía de lo más culera de una chava que anda también en eso de la repartición de comida por plataforma y se le atoró el cuello en los pinches cables esos que dejan colgando. Y se ve culero, neta que un poquito más rápido y se abre todo el cuello. Es una jalada que las autoridades, que las compañías no hagan algo para recoger ese pinche cochinero. Muchas de las veces los gobiernos aplican la de ahogado niño tapar el pozo y hasta que pasa una desgracia es cuando por fin hacen algo al respecto. En este caso ni así. Hace un par de meses, estamos hablando de finales de abril del 2022, ya hubo una fatalidad, un motociclista se le atoró la moto en los cables, cayó, se fracturó varias costillas y a raíz de las fracturas tuvo complicaciones y una semana después murió. Es una muerte absurda, una muerte innecesaria, todo por culpa ¿de quién? De nadie. Nadie fue responsable, nadie pagó, nadie respondió, nadie se adjudicó el yo la cagué. No, nadie tiene los pinches huevos. Ni el gobierno de la ciudad, ni las compañías telefónicas, ni las de internet o cable o Beto Azader. Nadie tiene la culpa y eso es una mamada. Yo no me voy a poner fino con lo de la contaminación visual, que sí contaminan visualmente, se ven horribles. Pero en estos casos es lo que menos me interesa. El asunto es que esos pinches cables que donde quiera se ven, son un verdadero peligro para todos los motociclistas. Ciclistas también y también peatones, porque un peatón también se puede atorar ahí. A lo mejor alguien joven, que tenga pues forma de reaccionar, fuerza, pues se lastima y hasta ahí. Pero una persona mayor, un viejito o un niño, a lo mejor ahí se queda. ¿Y de quién va a ser la pinche culpa? ¿De nadie otra vez? Chinguen a su puta madre. A mí sí me gustaría hacer un llamado y estoy hablando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. A las autoridades, al gobierno de la ciudad, al gobierno del estado, al gobierno federal. No, pues esos güeyes para nada sirven, pero bueno. A que pongan orden en el asunto. Si yo de buenas primeras se me hinchan los huevos y saco una pancarta a la calle de mi casa. El taller de flamas. Luego, luego me va a caer el ayuntamiento a mamar. Me van a pedir permisos, licencias, pagos, uno que otro moche y mil mamadas. Y eso que es mi casa, ¿por qué chingados compañías de teléfonos, de cable, de internet, de cualquier mamada que hay? Pueden llegar y colgar y colgar y colgar y colgar y no hay pedo. Y se cortan y no se usan y se cuelgan y ahí se quedan. Nada menos aquí en mi casa pasó que un pendejo pasó con una pinche camioneta, con yo no sé qué tantas mamadas llevaba hasta arriba. Y se llevó mi cable del internet. Hasta eso que respondieron rápido y a las dos horas ya tenía el técnico ahí. Me puso mi cable nuevo, lo conectó, para allá y para acá, chingón. Y el cable trozado, lo hizo bolas y lo dejó en la banqueta. Y lo que quedó colgando del otro lado, ahí quedó colgando. Semanas después pasaron y trozaron el cable de alguien más, no sé de quién chingados. Y el pinche cable ahí duró. Ahí duró hasta que yo salí con mis pinzas y lo moché porque alguien se iba a enredar en esa madre. Cables cuelgan, cables trozan, cables descuelgan y ahí sigue el cagadero y nadie limpia nada. ¿Por qué chingados no se les exige a estos cabrones que limpien lo que ya no se ocupa? Hay 20 putos cables colgados en una esquina y de los 20, solo 4 o 5 están vivos y todos los demás no funcionan. O los trozados también funcionan. Para hacer este video quise hacer unas tomas reales. Cables colgando por todos lados. Si nos ponemos a ver hasta el fondo, sigue habiendo cables colgando. No sé si se alcanza a distinguir todos los que hay, pero casi para todos lados hay cables. Pero aquí es donde más. Cables, cables y cables. Aquí están a la altura de la banqueta. Aquí se pueden agarrar con la mano. Allá hay una media calle. En algún momento ese estuvo hasta el piso. Y así. Por todas partes. Qué pedo compañías, no mamen. En Twitter, por cierto, sígueme en Twitter, publiqué estas fotos de la muchacha lastimada del cuello. Y hasta eso que Easy y Megacable me contestaron, me contestaron rápido. Me pidieron que les mandara fotos y domicilio para, pues, limpiar. Esperemos. Sigo esperando. A ver si de verdad limpian. Pero cuando menos tuvieron la decencia de contestar. Ahí les voy a dar un punto. Ahí sí ya me hagan cable. Telmex no me contestó. El gobierno de Guadalajara no me ha contestado. El gobierno del estado no me ha contestado. Ni Lemus ni Alfaro. Yo sé que tienen mucha chamba. Pero, pues, no son ellos los que contestan. No le hagamos a la mamada. Tienen un cabrón en putiza. O dos o más, no lo sé. Contestando y al pendiente de lo que sucede. Si no han contestado es porque les vale pito. Así de fácil. Me van a disculpar que de repente se me acelere el volumen o el tono. Pero se me hace una reverenda mamada. Que los gobiernos no se la pasen mame y mame. Que el chaleco. Y que la placa. Y que la verificación. Y que el pendejada sobre pendejada. Y luego todavía tienen la gracia de aumentar los refrendos. ¿Y nosotros cuándo? ¿Por qué chingados vamos a pagarles y a solaparles sus pendejadas? ¿Cuándo es de no usar carriles centrales? ¿Y de usar un puto chaleco ridículo? ¿Cuándo las calles parecen biodegradables? ¿Cuándo las señalizaciones no valen chorizo? ¿Cuándo a veces no hay ni luz en las calles? ¿Las alcantarillas abiertas? ¿Y las que no están abiertas? ¿Con unas pinches aberturas de este tamaño entre reja y reja? ¿Y en el sentido de la calle? ¡Pensa la verga! Si no arreglan lo demás, cuando menos esto, sí pónganse las pilas. Había un comunicado de mayo de este mismo año, o sea, semanas después de esta muerte, que dice que iban a ponerse a hacer operativo y limpiar noventa y tantas avenidas. Y que la chingada, pues... A lo que veo esas avenidas, no incluyen mi colonia. Porque aquí hay un cagadero. Y si te vas recorriendo por la ciudad, igual. Yo sé que este no es un problema exclusivo de Guadalajara. A ver, conozco muchas ciudades de este país y este es un problema que se está regando por todos pinches lados. Y también no es un problema exclusivo de México. Yo sé que ciudades, por ejemplo, como Cali, como Cartagena, como Bogotá... Que son ciudades que están atiborradas de motos... Y tampoco el gobierno les ofrece unas calles apropiadas para las motos. Bueno, no son apropiadas ni para los carros, mucho menos para las pinches motos. En todos lados se cuecen habas. La neta, es una mamada. Y sí deberíamos de poner un hasta aquí. Si viste mi publicación en Facebook, ha tenido mucha respuesta. Se ha compartido muchas veces. Ojalá, ojalá logremos hacer una bola de nieve. Y... Pues no hay de otra. A las autoridades solamente... Restregándoles en el hocico con una viralidad. Solamente así entienden. Si no, les vale madre. Ahí está el país incendiado con el narco. Y al gobierno le vale madre. Imagínate esto. Pero bueno. Sí, ya sé. No son las mismas autoridades. Pero no nos hagamos pendejos. Son los mismos cabrones con diferentes colores. Y de una vez lo digo. Verdes, rojos, morados, naranjitas, azulitos. Todos, los cafecitos, los tintos. Todos, 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 todos chinguen a su madre. Pinche bola de desobligados. Yo sé que hay unos que sí chambean. Hay otros que ni eso. Pero todos persiguen primero su propio pinche interés. Y después verán si cumplen con lo que ofrecieron. Amén. Amén. De lo que requiere su pinche trabajo. Que nosotros se los estamos pagando hijos de la chingada. Normalmente en este canal no hablamos ni de política para nada. Porque no es el perfil. Pero hoy sus políticas ya costaron una vida. Y han costado varios incidentes que si nos ponemos a recopilar. No son ni dos ni tres. Son varios. ¿Qué están esperando? ¿Otra muerte? Pues como te dije al principio. Ojalá, ojalá pudieras compartir este video. Para concientizar. Para hacerles entender a estos cabrones. De que limpien las pinches calles. Deja tú de que se vea bonito. Que no nos maten. Con sus putos cables colgando. Ah, como nota. Ya se me andaba yendo. Si es posible. Si tú vas en tu moto. En tu carro caminando. Como vayas. Y ves un cable de esos de telefonía. Ojo. De telefonía. Si puedes agarrarlo. Enrollarlo. Y ponerlo ahí en la banqueta. Cuando menos. Para que no quede colgándose a la calle. Se te va a agradecer un montón. No te pido que lo cortes. Porque no sabemos si en algún lugar está pelado. Y está tocando con los pinches cables que si son de la luz. Ten mucho cuidado con eso. Yo si he llegado a cortar. Pero si hay que tener mucho ojo. Quien sabe. Quien sabe. Y estemos salvando la vida de otro compañero motorista. Que de por si. Tenemos peligros en las calles. Y ahora hay que cuidarnos de que no nos corte la cabeza. Un pinche cable de internet. Y recuerda. Elige una ruta. No es una rutina. Hasta la próxima.